En México hay un desabasto no sólo de medicamentos psiquiátricos, sino para el cáncer, para la diabetes y para el dolor, entre otros. Es una problemática que estamos teniendo porque no lo hay. En varios lugares me dicen que son situaciones con la COFEPRIS, que son problemas a nivel nacional, pero lo que sí es un problema es que hay la escasez. Entonces, pues sí, sí es atenta la petición de las autoridades para que pueda solucionarse este problema porque va creciendo, va creciendo. Suficiencia renal no había y eran las farmacias Guadalajara. Y luego para los dolores que tenía porque le mocharon un pie, tampoco había, pues muchos medicamentos que no hubo. Según datos del mapa de desabasto del Instituto Farmacéutico de México, para enero del 2022, el abasto de fármacos cayó en 64%. No hay abasto suficiente de medicamentos en estas instancias. Ya de pronto se tienen que comprar o adquirir por fuera, sin embargo, también hay una situación compleja en esa condición. No sé si serán las propias farmacéuticas con algún fin o las gestiones que se tienen que hacer para el abasto en la República, porque no solamente es una situación que pasa en el Estado. A propósito del comentario comparativo con el sistema de salud de Dinamarca, hecho por el Ejecutivo Federal, la ciudadanía comentó. En Dinamarca yo no sé realmente cómo vivan, cómo estén. Aquí, pues, estamos con la escasez que hay y la carestía que tenemos. Pues en especial ahorita que no hay tampoco ni en el seguro, por nuestro famosísimo y adoradísimo presidente que nos quitó tantas prestaciones ante el seguro social, en cuestiones de medicamento, pues tampoco aquí para comprarlo tampoco menos. Con imágenes de Sergio López Olague para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.